¿Qué tal? Soy Sara Robles, me encuentro transmitiendo desde el primer torneo de golf de la asociación Aquí Nadie Se Rinde. El día de hoy me encuentro con Laura Vidales. Laura, es para nosotros un gusto estar contigo. Y pues bueno, cuéntanos un poco acerca de la asociación que ayuda a niños con cáncer. Claro que sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias a la revista, pero sobre todo muchísimas gracias a San Luis, que nos recibieron como si fuera nuestra casa. Eso es lo primero que te tengo que decir, de verdad nos hemos sentido en casa, en México, en este país que queremos tanto. Muchas, muchas gracias. Y bueno, te contaba yo de la asociación, tenemos constituidos casi ocho años y hemos estado trabajando duro tras el sueño de nuestro fundador, Andrés. Andrés fue un chiquito que se enfermó a los ocho años, un niño muy valiente, un tipazo además, que se enfermó a los ocho años y a los casi trece años, cuando iba a cumplir trece, perdió la batalla contra el cáncer. Pero nos dejó a Pepe, mi esposo y a mí, sus papás, una lección de vida impresionante y nos dejó un sueño. Él quería ayudar a otros niños con cáncer como él y bueno, pues nos puso a trabajar, a trabajar muy fuerte. Lo hemos hecho en el DF y ya estamos empezando a abrir las fronteras de la capital hacia otros países, porque lo que queremos es que cada día más niños con cáncer tengan la oportunidad. Claro, es importante, ¿no? Porque no muchas veces se tienen los recursos para librar esta lucha y bueno, pues yo creo que los chiquitos tienen esas ganas, ¿no? De seguir disfrutando de la vida y pues de seguir como echándole ganas con su familia, ¿no? Básicamente. Fíjate que te iba yo a decir, te iba yo a corregir, yo soy una familia clase media, promedio y tal, y no hay recurso que alcance. Claro, siempre. Pobres, ricos, a todo mundo se nos acaba el dinero en estas, ¿no? Este es algo que lo viví y lo sé. Claro, Laura, y aparte, bueno, nos comentabas que tienen cuatro programas, ¿no? Para apoyar a los muchachos, porque es muy importante, que es no solamente ayudar al niño, ¿no? Sino también a la familia emocionalmente, ¿no? Claro que sí. Fíjate que nosotros tratamos de atender de manera integral porque al ser un usuario, mi familia, nos dimos cuenta de todos los nichos de oportunidad que había, ¿no? Y no se trata solamente de ayudar al paciente, al niño, que la verdad, al final del día lo que yo he vivido, mi experiencia, tanto con Andrés, mi hijo, como con los otros niños, es que, pues ellos son chavos bien felices. O sea, ellos disfrutan lo que les toque vivir. Sea horrible, sea padre, sea lo que sea, lo disfrutan. Lo fuerte es para los papás, ¿no? Entonces, apoyamos a los niños en los hospitales, vamos, hacemos manualidades, etcétera, a través de un programa que además se llama Alimentando Corazones, porque eso es lo que hacemos, los alimentamos de amor. Y finalmente, mientras estamos trabajando con los niños, trabajamos también con las mamás, los papás. A veces el papá es el cuidador, ¿no? Muy pocos casos, pero a veces nos pasa. Y lo que hacemos es enseñarles talleres y cosas que ellos puedan producir, cosas muy sencillas, muy baratas, que les apoyamos a obtenerlas, para que al final del día puedan salir, por ejemplo, pulseras, aretes, collares, manzanas, no sé qué. Entonces, sacan, los venden, los venden con los médicos, con las enfermeras, con la gente cerquita de cuenta. Y ese dinero lo utilizan para las cosas que le están haciendo falta. Y ha sido una bendición este programa. Yo hoy tuve la oportunidad de platicar con una fundación que es de aquí de San Luis, con Yolanda, Fundación Juan Pablo, y justo le decía esto, es que hay que también fortalecer a las mamás. Trabaja con ellas porque una mamá fuerte, una mamá que se siente, hay un concepto ahora nuevo de moda resiliente, ¿no? La resiliencia. Una mamá que puede pasar por situaciones muy dolorosas, pero sintiéndose con una autoestima muy fuerte, es una mamá que va a hacer que toda la familia esté así, ¿no? Entonces hay que... Sí, claro. Somos, somos el piplasta. Entonces, teniendo una mamá fuerte, el núcleo de la familia fuerte, toda la familia va a estar así, ¿no? Pues esperamos que la asociación Aquí Nadie se Rinde dé para muchísimos años más y siga ayudando a muchos niños con cáncer. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos aquí el año que entra, segurísima. Claro que sí, te esperamos. Gracias. Y ahora me encuentro con Luis Gatica, uno de los colaboradores de esta asociación. Luis, cuéntanos un poco acerca de cuál es como tu participación en la asociación. Básicamente, a mí me contactaron por Facebook hace como dos años y yo trato de ir a los eventos que ellos organizan y básicamente mi apoyo es de imagen. Trato de, si necesitan algún maestro de ceremonias o algo, o en este caso, por ejemplo, alguien que pudiera jugar y todo, ¿no? Alguna personalidad o algo así. Yo feliz de la vida aquí de estar ayudando. Claro, como que siempre jala eso, ¿no? De que viene alguien, una persona pública y pues bueno, la persona como que voltean más a hacer este tipo de eventos. Oye, bien, ¿y qué satisfacción te llevas tú como personal de estar apoyando este tipo de asociaciones? La verdad es que yo, cualquier asociación civil que su intención sea ayudar, pero sobre todo a los niños, pueden contar conmigo. Yo feliz de la vida, yo ayudo con mi imagen, con lo que yo sé hacer, con lo que yo les puedo ayudar, yo feliz de la vida. Muy bien, muchísimas gracias por la entrevista y esperamos que sigas disfrutando de esta convivencia. Muchas gracias.